La posible alineación de Pumas para enfrente a Braavos, Dani Alves sería lateral. Rafael Puente le daría la confianza a Ulises Rivas e Igor Meritao para tomar el mediocampo, Salvio, del Prete y Dineno serían el tridente ofensivo. Pumas se prepara para el torneo clausura 2023, y en la jornada aún recibirá a los Braavos de Juárez en el Estadio Olímpico Universitario. Bajo el mando de Rafael Puente del Río el Club Universidad Nacional buscará cambiar las sensaciones y recuperar el protagonismo perdido. La buena noticia es la reincorporación de Dani Alves, quien dejando a un lado los temas extracancha, se mostró muy participativo en el entrenamiento al que se le dio acceso a la prensa, y la novedad es que fungió como lateral derecho. Cabe recordar que, Andrés Ligini utilizaba al internacional brasileño como mediocampista de recuperación. La posible alineación de Pumas para enfrentar a Braavos. En el arco Sebastián Sosa, la línea defensiva se conformaría por Dani Alves, Nicolás Freire, Arturo Ortiz y Adrián Aldrete en el mediocampo Igor Meritao y Ulises Rivas, mientras que en la ofensiva Jorge Rubalcaba, Eduardo Salvio, Gustavo del Preta y Juan Ignacio Dineno. ¡Gracias! ¡Gracias!